¡Hey! Hola, ¿cómo están mis buenos amigos? Bueno, 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 estoy muy contento y muy satisfecho por toda la cobertura que hicimos el 15 de septiembre con Banda El Salvador. Recuerden también que nosotros somos apoyo al talento salvadoreño, somos Academia de Música Ramírez y Avin Récord Estudio en Usulmán, para todos aquellos músicos, artistas que quieran grabar su música, aquí está el estudio de grabación Avin Récords, aquí también enseñamos a tocar casi todos los instrumentos musicales y estamos para servirles. También les recuerdo que si ustedes forman parte de Banda El Salvador y no los pude grabar, no pudimos tener una conversación, una entrevista el 15 de septiembre, pero si ustedes tienen algún video, alguna fotografía pueden hacérmela llegar para yo difundirla y darlos a conocer, porque nosotros valoramos al músico salvadoreño, nosotros apoyamos al talento salvadoreño. sé que igual si usted salió en otra banda, en la banda de su institución educativa y tiene videos, puede comunicarse conmigo y nosotros vamos a difundir ese video para que la gente conozca que en el país hay buenos y verdaderos músicos. También si tocan algún instrumento musical, la guitarra, el bajo, la batería, el piano, cualquier instrumento, tal vez no pertenezcan a ninguna banda de alguna institución educativa, pero son músicos, envíenme sus videos y yo con mucho gusto los voy a dar a conocer. Vamos a dar a conocer el talento salvadoreño porque nosotros tenemos 17 años de estar apoyando al talento salvadoreño. ¡Adiós!